Buenas noches y bienvenidos a la Gala de Bajo Aragoneses 2018. Autoridades, asociaciones, agentes sociales y amigos del Bajo Aragón Histórico, muchas gracias por desplazarse hasta aquí. Ya saben que el objetivo de este encuentro es ensalzar localidades de todo el territorio, todas ellas igual de importantes y de únicas. En este caso se ha elegido a Chiprana, la novia del Ebro, le llaman, como la sede de estos premios de esta decimotercera edición ya. Se trata de uno de los municipios más bellos del Bajo Aragón Caspe, a pocos kilómetros de la capital de la ciudad del Compromiso. Su belleza es un hecho más que palpable, lo han podido ver cuando han llegado, pero mejor que explicado, lo podemos ver en imágenes. La localidad de Chiprana se encuentra en la comarca del Bajo Aragón Caspe y corona un cerro abrazado por las aguas del río Ebro, un meandro espectacular por el cual se le conoce como la novia del Ebro. En la actualidad cuenta con unos 500 vecinos, gente divertida, trabajadora y comprometida con sacar adelante su pueblo. La agricultura, su pilar económico, tiene en la fruta su mejor referente, quien no conoce la cereza de Chiprana. Los edificios de la población suben de la llanura y en su alto constituyen un excepcional mirador sobre el Ebro. Si nos fijamos en su arquitectura, lo primero que hay que destacar es la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, donde está integrado el mausoleo romano, del que todavía conserva su bellísimo porticado monumento nacional desde 1931. También se recomienda visitar la Iglesia Parroquial de San Juan, la Plaza de la Constitución, la Plaza de San Blas, el Peirón de Santa Bárbara, el de Los Cos y el Parque de los Templarios. Tres fechas marcan el calendario para todos los chipranescos. El 3 de febrero, con la celebración del Día de su Patrón, San Blas, la Romería de San Marcos en el mes de abril y las fiestas de San Roque en agosto. Tres festividades que viven con devoción, tradición y, sobre todo, mucha alegría. En su término municipal se encuentra el Lagunar de las Saladas, un complejo de gran interés ecológico por sus singulares condiciones ambientales. Un lugar considerado como una joya de la naturaleza con un ecosistema único, lleno de lagunas con alta salinidad de carácter endorreico que nos remonta al planeta antes de la aparición de animales y plantas. El Centro de Interpretación Creado recoge una representación de este medio natural para su conocimiento. Chiprana lucha contra la despoblación con la creación de empleo. Uno de los principales impulsos que tendrá en breve será la construcción de cinco plantas fotovoltaicas en sus afueras. Generarán cientos de empleos en la zona, tanto directos como indirectos, y permitirán a su ayuntamiento importantes ingresos destinados a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Chiprana ha sido elegida como sede de los Premios Bajo Aragoneses por su belleza, gran proyección y esfuerzo que hacen de este municipio un ejemplo a seguir. Pero Chiprana... Chiprana no es solo esto, Chiprana es sus chipranescos. Para representarles hoy y darles la bienvenida está su alcalde Javier Nicolás. Por favor, Javier, sube al escenario. Amigas y amigos todos. Buenas tardes y bienvenidos a nuestro pueblo, Chiprana, que con motivo de la decimotercera gala baja aragonesa del año nos ha reunido hoy aquí. Quisiera en primer lugar pedir disculpas, si es necesario, pues el sonido dentro de los pabellones no es el más idóneo. Pero decir que desgraciadamente la predicción meteorológica de los últimos días nos ha llevado a decidir por un lugar seguro ante la situación inestable. Hasta el último momento hemos apurado las diferentes opciones. Para algunos de vosotros hoy es el primer día que visitáis nuestro pueblo. Otros, por el contrario, ya lo habéis hecho. Sois todos bien recibidos. Chiprana, un pueblo de la provincia de Zaragoza, del Bajo Aragón histórico, es principalmente agrícola. De nuestros campos procede la fruta que con la marca La Chipranesca es conocida a nivel nacional e internacional y que hemos preparado para obsequiar a todos los presentes al final de esta gala. Pero también, y gracias al espíritu emprendedor de sus gentes, se va adaptando a las nuevas oportunidades. Nuestro patrimonio histórico-cultural, nuestros recursos, como las saladas o el mar de Aragón, han sido y son un complemento para nuestro desarrollo. Un pueblo que, sin dejar de lado nuestro pasado, ha sabido afrontar estos años difíciles para vivir el presente con esfuerzo y preparar el futuro con ilusión, sin perder nuestros orígenes. Eso es como nuestra forma de hablar, que nos diferencia. Los chipranescos y chipranescas tenemos una oportunidad histórica. Como decía el día de la firma del convenio con el Grupo Cobra, para Chipranes va a ser un antes y un después. La apuesta por las energías renovables va a dar la posibilidad, junto también con Escatrón y Samper, de tener uno de los mayores parques solares de Europa. Situación que servirá para la creación de puestos de trabajo y el crecimiento de población. Tan difícil en los tiempos actuales, en la que la despoblación es uno de los problemas que nos presenta y que las diferentes administraciones deben tomar en serio. con más partidas económicas. Las gentes que viven en nuestros pueblos son esenciales para el desarrollo socioeconómico de ellos. Hay que tomar medidas necesarias para que nuestros pueblos no se queden vacíos. Las comunicaciones, los servicios, las nuevas tecnologías son esenciales para todos nosotros. Con una buena conexión a Internet, con buenas comunicaciones, con buenas carreteras, con un medioambiente sostenible, en que las personas tengan un papel fundamental, no hay mejor defensor de la naturaleza que el que vive en ella. Las decisiones deben ser contando con la gente que vive y disfruta de sus pueblos. Sin todas estas medidas, nuestros pueblos tendrán una difícil situación. Por ello, nuestra labor debe seguir siendo reivindicativa con dichas carencias. Pero hoy es el día de nuestros galardonados. Permitidme decir que el hecho de ser nominado ya es el premio a vuestra labor, sacrificio y esfuerzo, en cada una de las diferentes categorías. La cooperativa de Pueyos, Casa Giner, IFE, ASAPME, Asociación El Cachirulo Teresa Salve, a Padrino en Olivo, a Cañiz Club Patín, Zafán Fubo Sala, Irene Burillo, mi felicitación y mi enhorabuena a todos ellos. Y, como no, al Bajo Aragonés del año 2018, Miguel Caballú. Vaya mi reconocimiento y mi afecto hacia él. Todo esto, como no, gracias al Grupo de Comunicación La Comarca. Aprovecho para poner en valor su compromiso y dedicación, su voz, durante estos años, a través de su periódico, de sus ondas de radio, de su televisión, de sus redes sociales, al servicio de todos nosotros, en el pasado, presente y en el futuro. Su compromiso con el mundo rural es innegable. Quiero felicitar a todos los profesionales que formáis el Grupo La Comarca, una gran familia. Vuestra forma de ser nos hace a todos más cercanos. Gracias de corazón por ser como sois. Gracias a todos los colaboradores, especialmente a AMBAN, a Grupo Cobra y a la Diputación de Toruel. Y todo esto ha sido posible porque el presidente del Grupo de la Comarca, Raimundo Cubeles, decidió que este año 2018 la Gala Baja Aragonesa se iba a celebrar en nuestro pueblo, la antiquísima Villa de Chiprana. Muchas gracias y a disfrutar. Muchas gracias, Chiprana, por acogernos esta noche. Para nosotros es un placer. Por ello, queremos reconocer al municipio, con el primer galardón de esta gala, una escultura que se ha convertido en un símbolo de esta tierra representada por un olivo. La directora del Grupo La Comarca, Eva de Fior, le va a hacer entrega al alcalde de esta distinción. Aplausos. 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 Muchas gracias, alcalde de Chiprana, por acogernos en este, como has dicho, hermoso y pujante entorno rodeado por la belleza que describen el agua del Ebro y sus curvas y meandros. Buenas noches, autoridades, agentes sociales, compañeros y amigos, muchos amigos. Gracias en nombres de quienes formamos el Grupo de Comunicación La Comarca por acompañarnos en esta fiesta en la que queremos premiar los valores que son ejemplo en nuestro territorio, porque es muy necesario que los empleemos como espejo para avanzar hacia el futuro que queremos construir entre todos. Con estos premios de hoy habremos aplaudido ya la labor de más de un centenar de empresas, deportistas, asociaciones y personas a título individual, todas ellas confirman que contamos con un importante, importantísimo talento a preservar y una gran capacidad de progreso en nuestro medio rural. Nuestros nominados son elegidos por convertirse en punta de lanza del camino que debemos andar y queremos andar hacia el futuro. Nos han de guiar por él con la fuerza que reside en la propia sociedad civil. Hoy queremos que el titular de nuestra noticia sea sonriente, que sea autoestima y que nos genere todavía más ganas de vivir en nuestro territorio. Hoy es un día para dar las gracias. Gracias a todos los que contribuyen a que sigamos estando aquí, haciendo periodismo de proximidad. Lo cierto es que no nos gusta demasiado hablar de nosotros mismos, pero sí que me gustaría hoy realizar un par de reflexiones que considero importantes. La última vez que celebrábamos estos premios lo hacíamos en Nariño y era el 25 aniversario de Radio La Comarca con sus extensiones a Caspe, Valderrobres y Utrillas y sus 39.000 oyentes. Ahí es nada. Este año celebramos 30 años del periódico La Comarca, que desde 1987, lógicamente, ha evolucionado mucho, se ha profesionalizado, pero sigue conservando, y así lo intentamos de verdad, su esencia social, porque nació, no hay que olvidarlo, de la propia sociedad civil, como un afluente de inquietud del territorio. Y dice nuestro bajo aragonés de honor, el caspolino Miguel Caballú, que la comarca es como una Wikipedia sentimental del territorio. Y es verdad, así es, porque lo que nos mueve es el arraigo sobre los temas y las personas que sentimos como familia y como propios. Y bueno, ya que estamos en Chiprana, habrán visto que esta gala es temática, con nombres de peces que habitan en el río Ebro en todas las mesas. Y me gustaría decir que el periodismo y la vida son también como un río, irregular, con días de calma, pero también con torrentes, riadas, curvas, meandros, aguas bravas, espacios peligrosos y otros para navegar y para disfrutar. Y así, remando, remando y remando, hemos llegado hasta aquí, casi siempre soñando con nuevos retos que pescar. En contadas ocasiones diría yo, Raimundo, que has necesitado, pues, un bote salvavidas. Pero sí que es cierto que es difícil contar las veces que has dado energía a ese motor que nos suele llevar a buen puerto y con viento a favor. No diré tampoco que a veces el agua se nos vuelva en contra o nos pueda desbordar, pero siempre hay soluciones positivas. Y se lo digo porque habíamos elegido, había elegido Raimundo Chiprana para celebrar esta gala, además de por lo que acabamos de ver en el vídeo, por lo que ha contado el alcalde, por ser un pueblo que crece pujante y con uno de los mayores, el mayor proyecto fotovoltaico de Europa, pues porque es un pueblo precioso. Y tenía Raimundo el sueño de celebrar la gala en el mirador espectacular del Ebro, en la puesta de sol, montar allí una pantalla gigante y que todos pudiésemos vivir una velada de ensueño. Las lluvias, las enormes lluvias de estos días, ya saben que el Ebro, pues, cuando quiere recuperar su territorio y así lo ha hecho y además el terreno estaba inestable y no nos lo ha permitido. Pero bueno, pese a todo, hasta el último momento se estuvo intentando, aunque no teníamos ni luz, ni suelo, ni terreno. Hemos encontrado esta solución que es fantástica, estamos felices de estar aquí y además nos lo vamos a pasar muy bien. Pero les cuento esta anécdota porque me parece importante que sepan que simboliza nuestra manera de pensar. Ese mapa de pensamiento es el que lleva a estos marineros a no perder el norte y a de vez en cuando, pues, intentar llevarles a ustedes a tierra firme a través de nuestras noticias. Queremos felicitar a los que hacen y han hecho el periódico La Comarca durante estas tres décadas, esta preciosa travesía. Son otro hito más en el haber de los medios vivos y que crecen. Felicidades y gracias por mil motivos. Y de entre esos mil motivos quiero destacar, por supuesto, la profesionalidad de nuestro equipo en todo su conjunto. Veinticinco enormes profesionales y buenas personas, creo que es importante señalarlo. Todas dedicadas a su profesión como forma de vida indisociable, con una entrega fuera de serie, viviendo cada noticia, cada reto con una empatía y una calidad humana excepcional. Compartimos las mismas preocupaciones y las pasiones. Los momentos de coberturas felices, esos son muy fáciles. Y también los difíciles, sobre todo los que afectan a la pérdida de vidas humanas, como pudo ser hace ya seis meses el triple crimen de Andorra, que nos ha llevado a extraer algo positivo y es que nos hemos unido en un clamor a favor de un medio rural que tenga igualdad, dignidad, honestidad y verdad. Así que gracias, compañeros, porque sois muy grandes en la tempestad y también en la calma. Hoy hemos publicado el periódico 2.226 y la comarca y su difusión en papel con seis mil ejemplares es un orgullo porque genera dinamismo, informa, construye territorio y crea opinión. Y también, aunque esté feo que lo diga yo, pues está muy bien hecho. Aprendemos a trabajar mejor porque lo hacemos todos juntos y si no, no sería así. Además, esto nos permite crecer como familia, en el sentido profesional y también en el sentido personal, que también es importante decirlo. Nuestra penetración se ha trasladado, por supuesto, hace ya años a la dirección digital diaria con 65.500 millones de páginas vistas al mes y también son fundamentales las redes sociales a través de las que estamos retransmitiendo hoy en directo nuestra gala y, por supuesto, la televisión online. Tenemos ahí a los dos compañeros que trabajan en ella, en la que podrán ver todo lo que ha dado de sí el evento de hoy. Hace más de una década que trabajamos en multiplataforma y los que entonces nos llamaban locos por trabajar de esta manera, en tele, en radio, en prensa, todo a la vez, hoy son más fuertes por trabajar así en sus redacciones. Nosotros seguimos ahí dedicando nuestros humildes esfuerzos. Gracias, por supuesto, también a los más de 40 colaboradores que envían sus artículos cada semana al periódico por su entrega, calidad y ganas de agitar conciencias. Gracias también a quienes nos ayudan y apoyan en este empeño periodístico sincero. Sois los verdaderos protagonistas de esta noche, empresarios, asociaciones, instituciones de todo tipo y muchas personas comprometidas. Porque, precisamente, la labor del periodismo, por supuesto, va más allá del soporte. La noticia sois vosotros y a vosotros debemos dedicarnos para sobrevivir como medio y como sociedad. La historia de una familia minera, la campaña de la cereza aquí en Chiprana, un niño prodigio, una escuela de arte que abre, una escuela que cierra, un centro de salud… Esas son las noticias a las que nos dedicamos concienzudamente y, cuando más aprieta la queja en nuestros pueblos, intentamos denunciar esas necesidades y pedimos soluciones. Sobre todo, también lo ha dicho el alcalde, a la despoblación. Reivindicando escuelas abiertas, exigiendo una reconversión minera, seguridad, sanidad, banda ancha, carreteras, pero también, como hoy, poniendo el foco en las fiestas, en las realidades positivas y extraordinarias. Informamos de lo local a lo universal para que de verdad se sepa que en las cosas pequeñas reside muchas veces la felicidad de la vida y en nuestros pueblos hay muchas cosas pequeñas y maravillosas en verdad. Por eso, muchas veces, además, conseguimos que a través de nuestros medios, nuestros municipios y sus noticias tengan alcance nacional. Hacemos un periodismo con independencia, pero que no es neutral, sino beligerante, porque consideramos y tenemos la convicción de que casi siempre trabajamos a favor de lo que es justo. Queremos, de verdad, contribuir, ayudar a la despoblación y eliminar el estigma vinculado a la vida en el pueblo, que dé envidia vivir en nuestro territorio. Y premios como los de hoy lo ponen de manifiesto. Yo, que he nacido y crecido en Zaragoza, no me da vergüenza alguna decirlo. He encontrado aquí una enorme felicidad personal y laboral y me declaro ruralista sin ningún rubor y ya desde hace más de una década. Por cierto, además, sin techo por ser mujer, directora y madre. Y creo que coincidiré, además, con muchas de mis compañeras. Así que, por eso también, gracias. Termino ya diciendo simplemente que me gustaría que toda esta riqueza que vamos a ver esta noche pueda regar nuestro entorno como si fuese el mismísimo Río Ebro. Gracias a todos por hacerlo bien, que no es norma, debería serlo, pero no lo es. Felicidades a los nueve nominados y a nuestro caspolino de honor, Miguel Caballú, altruista, defensor a ultranza del Bajo Aragón, haciendo realidad iniciativas en el terreno, ingenioso, agitador, cultural y social. Como él, que incluso bautizó al Mar de Aragón, esta noche van a conocer a personas a su alrededor que son muy grandes y han impulsado todo tipo de proyectos. Aprovechen a conocerlas esta noche y en los días complicados, cuando se les tuerza, aprovechen y tiren de ellas de lo que vale la pena para seguir a bordo y salvar esas curvas y meandros de la vida. Gracias por estar ahí, porque hacéis de verdad que no tengamos miedo a remar, viento en popa a toda vela, hacia allá a donde nos quiera llevar la desembocadura del futuro. Y eso, decirlo hoy en día, es toda una suerte. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Eva. Sin más dilación, comenzamos con la entrega de premios. Los seleccionados de este año, como siempre, son entidades y personas destacadas por su trayectoria, así como por sus valores, vinculados al desarrollo de nuestro territorio. Nueve nominados han optado al concurso que han sido votados a través del periódico La Comarca por sus propios lectores. La primera de las categorías es la de deportes. Los clubes deportivos mantienen la cantera deportiva inculcando valores sanos entre los jóvenes y ayudándoles a superarse. Muchas veces, con escasos recursos y enormes esfuerzos, superan retos increíbles. También lo hacen deportistas a título individual, que salvan barreras y hándicaps vinculados a vivir alejados de la ciudad. Los numerosos deportistas que los Premios Bajo Aragoneses han nominado durante todos los años. Han destacado en su carrera, pero sabiendo siempre mantener los pies en la tierra y compaginando su vida deportiva con una dura formación académica y siendo ejemplarizantes en valores. El primer nominado es el Alcañiz Club Patín, que ha sido y sigue siendo todo un referente del deporte en la capital del Bajo Aragón. En la actualidad cuenta con cinco equipos que disputan la competición en distintas categorías y una escuela en la que trabaja con más de 60 niños en todo el territorio. Conozcamos más de este club a través del siguiente vídeo. La historia del Alcañiz Club Patín se inicia a finales de la década de los años 40 gracias a un visionario del deporte como fue Juan José Cases Espallargas. Al traer el alquiler de patines vio que la juventud de Alcañiz se apuntaba a patinar, a aprender a patinar y aprovechó la circunstancia de que él estaba metido en el mundo del deporte en la abonencia de Teruel y cogió la referencia del deporte que era el hockey sobre patines. Lo trajo desde Zaragoza. Entonces trajo sticks, les empezó a enseñar. El 1 de febrero de 1951 el club quedó oficialmente constituido. El siguiente paso fue federar a los jugadores consiguiendo con el equipo juvenil el campeonato de Aragón, lo que le sirvió para jugar el nacional en el que logró acabar subcampeón al perder por 2 a 4 ante el Azor de Madrid. El mayor éxito cosechado hasta la actualidad por el club. A principios del presente siglo, el Alcañiz Club Patín sufrió una severa crisis de jugadores y equipos que le llevan casi a desaparecer. Pero gracias al empuje y al trabajo de varios amantes de este deporte, el hockey patines ha vuelto a resurgir con gran fuerza, tanto en la propia Alcañiz como también en localidades cercanas. Los últimos dos años he visto que la progresión ha sido muy buena, hemos ido creciendo año a año, todos los años hemos crecido un equipo y desde hace dos años fundé la Escuela Comarcal. Entonces, no contentos con solo estar aquí en Alcañiz, pues ahora nos desplazamos a Baval de Robres, a Caspe, a Calanda y al Corisa. El fruto de todo esto es que ahora tenemos 60 niños en escuela de las cinco sedes y tenemos 52 niños federados. Todo el trabajo de los últimos años se ha visto reflejado en la organización de varios sectores nacionales y fases finales, tanto de categoría masculina como femenina. El presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Ramón Millán, va a ser el encargado de hacerle entrega de un diploma conmemorativo a todos los nominados de esta categoría de deportes y en este caso vamos a empezar por José Ángel Gil, que es el presidente del Club Patín Alcañiz. Por favor, un aplauso para los dos. El segundo nominado es el Zafán Fútbol Sala, que se fundó en 1996, marcando un antes y un después en la vida social y deportiva de la Puebla de Ijar. Cuenta con una afición fiel que en los últimos cuatro años ha festejado dos ascensos y celebrado el 20 aniversario como sede de la Copa Aragón. Vamos a saber más de este equipo. Fue en 1996 cuando unos cuantos jóvenes poblanos decidieron formalizar sus quedadas para jugar a Fútbol Sala. Crearon un club al que llamaron Zafán, palabra contundente y cargada de significado para la Puebla de Ijar y especialmente para sus vecinos. Más de dos décadas llevan alentando desde la grada. Venimos aquí a gozar, a gozar porque en las temporadas más altas, en las más bajas, pues se han pasado aquí momentos y se siguen pasando momentos muy agradables y muy emocionantes, algunos de ellos con verdadera pasión. Miércoles y viernes por la carretera se encuentran un montón de estos chavalicos y de los del fútbol, pues corriendo, haciendo deporte, en un pueblo de 900 habitantes escasos, actualmente pues casi eso, es un gran milagro. Pues pipa, hombre, me tengo aquí, estamos aquí, pues bien, sí, muy bien, porque además gané no pierdan, como es una labor que le hacen también los chicos, pues es suficiente con venir aquí, pasar un par de horas aquí, hora y media, lo que cueste, pues barbaridad de bien. Vengo, disfruto y me lo paso bien con estos señores porque vamos juntos a todos los sitios. El Zafán Fútbol Sala marcó un antes y un después en la vida social y desde luego deportiva de la Puebla, especialmente en los últimos cuatro años con dos ascensos a tercera división como campeones de autonómica. Fueron pregoneros de fiestas y en 2016, en pleno 20 aniversario, la federación eligió a la localidad como sede de la novena Copa de Fútbol Sala Gobierno de Aragón. Cada año era la batalla de seguir adelante con un mismo estilo. La clave del BUN ha sido que los que entraron a partir del año 15 aprovecharon unos buenos cimientos y dieron un salto ellos en la tecnología digital, en la captación de socios. Yo creo que tenemos que dar las gracias a tanto a nosotros mismos como a los que empezaron el proyecto en el año 96. Además, más que un club somos también un grupo de amigos. Le damos también aparte de no solo es el fútbol, es luego aparte de las cenas que hacemos, el quedar para tomar café, salir, al final es todo. Es la unión, el pueblo, la unión se refleja en este equipo. La gente se ve reflejada en el equipo, en la organización, tanto en la directiva como los jugadores. Yo creo que la afición está contenta con el trabajo que realizamos año tras año. Muchos se han criado en estas filas empezando en el B y otros han aprendido a amar este deporte en los campus de verano. Que el camino completado ha merecido la pena está claro, pero tras más de 20 años transmitiendo valores y uniendo a todo un pueblo, el futuro para el Zafán se presenta más que alentador. Yo soy del Zafán hasta morir la puebla. Bueno, y en este caso se entrega un diploma conmemorativo también a Pedro Salvador en representación del Zafán Fútbol Sala. Un aplauso. Y por último, pero no por ello menos importante, encontramos a una deportista individual. Se trata de la caspolina Irene Burillo, que ha sido nominada por su trabajo y constancia en un deporte tan sacrificado como el tenis, que le ha llevado a estar en la élite del país y ahora pelea por estar en una buena posición del ranking mundial. ¿Quieren saber algo más de ella? Pues atentos al vídeo. La caspolina Irene Burillo, con solo 20 años, es una de las jóvenes promesas del tenis español, ocupando el puesto 436 del ranking internacional, decimoquinta mejor tenista en España y la primera de Aragón en categoría absoluta. Pues igual estoy un día en Alemania, luego vuelvo a Barcelona, luego entreno dos días, me vuelvo a ir a Alemania y así ahora, por ejemplo, es el torneo de Monzón y hay que ir como compaginándolo. Entonces, pues sí que es verdad que igual en una semana puedo viajar a tres sitios diferentes. Irene comenzó con pocos años de edad en el club de tenis Meridiano Cero de Caspe. Su abuelo, sus padres y su hermano ya eran amantes y grandes aficionados de este deporte y vieron que destacaba entre sus compañeros. Con 10 años se entrenó en el club de tenis de Alcañiz y es allí donde se inició en el mundo de los torneos. De ahí pasó al estadio en Casablanca de Zaragoza. Trabajar mucho cada día, aunque te despiertes un día y pienses que estás cansada, pues seguir trabajando cada día, no conformarte también, pensar en mejorar y aunque lo hayas hecho bien en un torneo, intentar siempre hacerlo un poco mejor y confiar, confiar en uno mismo y en la gente que intenta ayudarte. Su ciudad natal, Caspe, no se cansa de mostrar públicamente los logros de su vecina, tanto en páginas y redes sociales como en actos que celebra el ayuntamiento y muy especialmente en el club que le vio nacer como tenista. Haber sacado una chica que es un orgullo, no para nosotros, para Aragón, porque es que es la mejor de Aragón y ya lleva unos años, con 14 años fue campeona de Aragón absoluta. Su padre, Carlos Burillo, asegura que el tenis es un deporte muy sacrificado al que hay que dedicarle muchas horas y que inevitablemente le hace perder el contacto con familia y amigos. El deporte de élite es muy complicado, pero bueno, lo que está viviendo ella ya no sé si se lo va a quitar y vamos a ver si de cara a un futuro pues tiene suerte y logra su sueño que es ser tenista profesional. Un ejemplo de constancia, esfuerzo, lucha y amor por el deporte en una misma persona. Lo que está claro es que Irene Burillo seguirá lejos y sus vecinos de la comarca del Bajo Aragón-Caspe, aunque sea en la lejanía, la apoyan y creen en ella. Bueno, y como no podía ser de otra manera, Irene se encuentra en el extranjero en una de sus competiciones, así que su padre, Carlos Burillo, va a ser el que recoja el diploma en su nombre. Una vez presentados a los candidatos, vamos con el ganador de este galardón. El Bajo Aragón es del año en la categoría de deportes elegido a través de los lectores del periódico La Comarca es el Zafán Fútbol Sala. Enhorabuena al ganador y también al resto de nominados, por supuesto, si quieren decir unas palabras de parte del Zafán. Buenas noches a todos, al Grupo de Comunicación de la Comarca, autoridades, todos los presentes. Nada, simplemente agradecer sobre todo la nominación. El premio ya es lo de menos porque al fin y al cabo son votos de gente mayormente de mi pueblo. No, simplemente esto, que piensen en ti, anima a saber que estás haciendo las cosas bien, seguir adelante. Y bueno, es una forma también de resaltar, gracias al Grupo de la Comarca, que el Bajo Aragón existe, que nuestras raíces están aquí y que estamos muy orgullosos de ellos. Muchas gracias y feliz noche. Gracias por la pena. También estamos más... ¡Alar. Un�foto. Una foto esto ¿sí? ¡María, María! ¡María! 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 Bueno, y seguimos con la segunda categoría de la noche, que va a ser sociedad y cultura. El dinamismo cultural y asociativo de nuestros municipios permite que mantengan vivas sus tradiciones y creen otras nuevas. Cientos de ellas realizan un trabajo altruista e incansable para que los pueblos bajoaragoneses disfruten de distintas actividades. Premiarlas, aplaudirlas y mantenerlas es deber de todos. Y el primer nominado de esta categoría es la Asociación El Cachirulo Teresa Salvo de Alcañiz, que lleva 50 años potenciando la Jota a través de sus escuelas y participando en todos los eventos en los que se precisa su colaboración. Cuentan con 400 socios y una gran agenda de actividades durante todo el año. Vamos a saber más sobre ellos en el siguiente vídeo. Pocas entidades pueden presumir de una agenda tan intensa y variada como la del cachirulo Teresa Salvo de Alcañiz. La asociación, que este año celebra su 50 aniversario, participa en todo lo que se le pide en el territorio. Su compromiso con Alcañiz y su trabajo incansable por el mantenimiento y la preservación del folclore aragones han llevado a esta asociación a ser una de las nominadas en la categoría de Sociedad y Cultura. Nosotros empezamos en febrero con San Valentín. Seguidamente hacemos la Semana Cultural, donde prácticamente hacemos casi una semana, donde acabamos esa semana con el cachirulo fiel, seis cachirulos fieles que se les da a los socios. En junio del 17 es el aniversario, 50 aniversario, donde vienen todos los cachirulos exteriores. Luego ya empezamos a montar la carroza, a preparar la reina que va a ser este año. Y ya empezamos con la presentación de la reina en agosto. Luego ya a nuestras fiestas patronales, donde ya tenemos nuestro propio programa de fiestas. Y luego ya nos metemos con el pilar. Acabamos el pilar, nos vamos con la Spokwai, que también participamos todos los días en la Spokwai. Y la cena del final de año, que también hacemos. Su principal objetivo es la pervivencia del folclore aragonés, con la J como principal emblema. No obstante, son conscientes de los cambios sociales, por lo que entre sus retos, también está hacer viable económicamente la entidad, rejuvenecerla y eliminar las normas machistas de los estatutos. Tenemos unas infraestructuras que son inmensas. Aquí hay tres locales inmensos. Esto es dar de comer a un elefante cada día. Sí que gracias a la colaboración de las instituciones como ayuntamiento, con las colaboraciones de convenio que tenemos, podemos subvivir. Pero que es verdad que hoy en día estamos 400 socios, pero que cada día es más difícil. Pero yo también digo una cosa, que yo sigo manteniendo que no vamos a cerrar, sino que el cachirulo lo vamos a seguir teniendo vivo. Eso también es verdad. El cachirulo mira al futuro con optimismo, gracias a la fuerza de sus 400 socios y con el orgullo de cumplir medio siglo de vida con una gran vitalidad. En esta categoría va a ser la consejera de Innovación, de Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, la encargada de dar ese diploma conmemorativo a todos los nominados. Y en el caso del cachirulo de Alcañez, pues va a ser el presidente, Jesús Buisán, quien reciba este diploma. El segundo nominado es el proyecto Apadrina un olivo, el cual nació en 2014 con el objetivo de recuperar 100.000 olivos centenarios en Oliete. Gracias a una fórmula creativa e innovadora, el proyecto ha conseguido implicar a 2.500 padrinos, crear ocho puestos de trabajo y asentar población en la localidad. Les encantará ver todo lo que hacen en imágenes. La Oliva y el pueblo de Oliete tienen más en común que su propia morfología. La historia de esta localidad siempre ha estado relacionada con los olivos y con el aceite. ¿Qué hacer entonces cuando ves que miles de olivos están abandonados y que además tu pueblo se está muriendo? De este interrogante nació la iniciativa Apadrina un olivo, un proyecto que se marcó como objetivo recuperar 100.000 olivos centenarios a través de una fórmula innovadora que muchos de los vecinos no acabaron de entender. Pues al principio la gente no creía en el proyecto. Nos decían, si yo tengo 200 olivos, ¿quién va a venir a apadrinar uno? Yo te los regalo todos. Pero la verdad es que tuvimos mucha suerte porque hubo gente al principio que apostó con nosotros cediéndonos las tierras. Y cuando vieron que los cuidábamos bien, que el proyecto funcionaba y que el proyecto genera vida al pueblo, la gente se ha volcado. Y eso también es una parte del éxito del proyecto. No solo de nuestra idea, sino de que hemos aglutinado al pueblo en torno al proyecto porque también ven los beneficios que existen con la construcción de la nueva almazara, vinculando a los comercios, al turismo, etc. Cuatro años después de su puesta en marcha, Apadrina, un olivo, puede presumir de haber cumplido muchos de sus objetivos. Gracias a la llegada de Raúl y su familia, se evitó el cierre de la escuela. Además, se ha abierto una nueva almazara en el pueblo y los olivos recuperados llegan a los 7.000. Y poner como ejemplo que si esto ha pasado aquí y es posible, también se pueden salvar muchos otros pueblos de Teruel. Y eso es importante. Es que yo creo que lo más importante de Apadrina, un olivo, es el modelo del ejemplo a seguir. Nuevas tecnologías, experiencia, conexión emocional, implicar al mundo urbano, acercarlo al mundo rural y hacerles vivir una experiencia alucinante. Los logros conseguidos por el proyecto se deben a la implicación de todos los padrinos, 2.500 en total, y que han conseguido llevar el nombre de Oliete a toda la geografía española, a países como Francia e incluso hasta Nueva York. Gracias. Y por último, en esta categoría encontramos a la Asociación ASAPME, Pro Salud Mental del Bajo Aragón, la cual lleva 11 años trabajando por las personas que padecen este tipo de enfermedad. Desde sus instalaciones de Calanda desarrollan programas, actividades, talleres ocupacionales y de ocio que mejoran el día a día de sus usuarios y también de sus familiares. Veamos su vídeo de presentación. Trabajar por las personas que padecen enfermedad mental y por sus familias, ayudándoles en todo lo posible y mejorando su calidad de vida. Este es el principal objetivo de la Asociación Pro Salud Mental Bajo Aragón, que desarrolla programas, actividades, talleres ocupacionales y de ocio, y que además gestiona un centro especial de empleo en el que trabajan 50 personas. La nominación al Premio Bajo Aragón ese supone un espaldarazo y también una oportunidad. Para nosotros es muy importante, porque esto nos ayuda a darnos a conocer el territorio, y nuestra finalidad es que todas las familias que se ven afectadas por esta enfermedad sepan dónde estamos y para qué. Más que nada, la difusión, que se nos conozca. Estamos aquí y estamos para ayudar a esas familias y a sus hijos, o padres o cuanos. La asociación comenzó su andatura en 2007 y hoy ya atiende a más de 140 personas. Llevo un asambe desde el principio de asambe y creo que además es una grandísima asociación y debería de ser más reconocida en el ámbito no solamente comarcal, sino nacional. Porque de alguna manera todos los que somos enfermicos, antes de ser enfermicos, somos persónicas. Y al ser persónicas lo que necesitamos es un trato más acorde con la persona de cada uno y de cada una. Llevo mucho tiempo aquí, vamos de excursiones, la gente me trata muy bien, les hago mucho reír, les doy muchas fainas, les corto mucho el rollo. En fin, que soy una bomba. Son muchos los retos a los que se enfrenta Asambe, pero con cariño, trabajo y esfuerzo se van superando. Sobre todo pues un poco el estigma que se tiene siempre con este perfil de enfermedad, ¿vale? Que es muy complicado la integración social, seguir creciendo y sobre todo el sustento de la asociación año tras año, es bastante duro. Y por la otra parte la creación de empleo y seguir buscando actividades en colaboración con cualquier empresa para seguir creando ese empleo. Desestigmatizar la enfermedad mental es la lucha diaria de Asambe y aunque poco a poco lo consiguen, insisten en que queda mucho camino por recorrer. Se va a entregar el diploma conmemorativo al presidente de Asambe, Orencio Pollo. Una vez presentados los candidatos, que los tengo aquí atrás, vamos a entregar ese galardón. Con el Bajo Aragonés del año, en la categoría de Sociedad y Cultura, elegido a través de los lectores del periódico La Comarca es Asociación ProSalud Mental, Asambe. Orencio, ahora dirá unas palabras, sí. Como representante de Asambe y como padre, sinceramente estoy emocionado y muy contento de recoger este premio. Bueno, para cualquier asociación, un premio como este es importante. Para nosotros, además de muy importante, es gratificante. Dado porque para las personas y familias con las que trabajamos, puedo asegurarles que en los próximos días habrá muchas personas más felices y más contentas por este reconocimiento que nos ha dado el territorio donde trabajamos. Gracias. Nos viene a decir que vamos por el buen camino y que estamos trabajando bien. Un camino que puede parecer corto, diez años, un poquito más y sencillo. Pero les aseguro que es difícil y complicado. Por ello, permítanme, quiero agradecer a instituciones, a personas que nos acompañan en esta importante tarea. En primer lugar, al Grupo La Comarca, por haber sido nominados en este año. Para nosotros esto ya ha sido un premio. Me imagino que para los compañeros igual. El día a día de Asadme no sería posible sin el apoyo y colaboración de los entes públicos y privados. Trabajamos con personas, con personas con enfermedad mental y con familias. Por eso para nosotros es muy importante contar con el apoyo del Gobierno de Aragón, con tres consejerías. Asuntos Sociales, Bienestar y Familia, Instituto Aragones de Empleo y con la Consejería de Economía y Hacienda. Esta última nos va a permitir, mediante el FITE, una ayuda del FITE que nos vino el año pasado, crear diez o doce puestos de trabajo más. Por eso digo que es muy importante que tengamos el apoyo de las instituciones. Además de otros entes públicos, como Diputación Provincial, las comarcas, ayuntamientos, nosotros contamos con familias, socios y voluntariado. A todos, a todos, en nombre de Sando de Baja Aragón, nuestro más sincero agradecimiento. Pero permítanme ustedes que esta noche, en esta gala, agradezca a las familias que en enero de 2007, hace ahora diez años, cuatro o cinco meses, crearan esta asociación con la finalidad de trabajar por las personas con enfermedad mental y sus familias, ayudándoles a mejorar su calidad de vida. Las personas responsables de tal cometido es un equipo técnico muy cualificado. Tres psicólogas, tres trabajadoras sociales, tres terapeutas ocupacionales, un técnico en integración social, una obscuridad administrativa y la gerente. Una parte importante de este equipo me acompaña esta noche. Lucía, Cristina, Almudena, Ana, perdón, Sara, Maite. Ellas son las responsables de lo que hoy es ASADME. Por lo tanto, este premio es por vuestro trabajo. Este premio es para vosotras. También para ti, Paqui. Y ya para finalizar, a todos ustedes, en representación de ASADME, Bajo Aragón, muchas gracias por su atención y le deseo que pasen una muy agradable noche. Muchas gracias. Enhorabuena a ASADME y a todos los nominados. Vamos con la última categoría de la noche, que es la de Mundo Empresarial. El empresario mantiene el empleo y el progreso del medio rural Bajo Aragonés. La labor de las pymes es clave y su enorme tesón para avanzar es impagable. Tanto las empresas con dilatada trayectoria como las que se atreven a abrir, pese a numerosas barreras, merecen un reconocimiento especial. El primer nominado ha sido la cooperativa Nuestra Señora de los Pueyos, de Alcañiz, la cual factura 17 millones de euros y cuenta con cerca de 2.200 socios de 41 municipios. Trabaja para seguir creciendo gracias a la innovación y al valor añadido. Conozcamos más a este colectivo con este vídeo. El proyecto de un grupo de pequeños agricultores que aunaron fuerzas para brindarse apoyo mutuo y canalizar la comercialización de sus productos es hoy la empresa más grande de Alcañiz y una de las más potentes del territorio. 72 años han pasado desde que la cooperativa Nuestra Señora de los Pueyos nació en la Plaza Santo Domingo. Ahora cuenta con casi 15.000 metros cuadrados de naves en la carretera de Escatrón. Facturamos 17 millones de euros. Tenemos un balance de 24, 18 trabajadores fijos, más alguno en temporada eventual. Y por lo tanto, tanto por el número de volumen de socios que abarca, que son cerca de 2.200 socios, los pueblos del Bajo Aragón que abarca, que son 40 y tantos pueblos los que tenemos de socios, pues yo creo que es hoy por hoy la institución más importante que hay en Alcañiz en cuanto a territorio y en cuanto a lo que es masa social. Su implicación económica y social, que se extiende por todo el Bajo Aragón histórico, le han llevado a ser una de las nominadas al Premio Bajo Aragoneses del Año en la categoría de Empresas. La cooperativa lo que aporta es el valor añadido a la profesionalidad de nuestros socios. ¿Qué me refiero con valor añadido? Es la capacidad de que gracias a sus volúmenes salimos al mercado para conseguir mejores precios y por otro lado garantizamos un cobro. El gran salto adelante se dio con la construcción del canal Calanda-Alcañiz, todo un revulsivo al multiplicar por tres la cifra del negocio en apenas 12 años. El agua nos está dando seguridad, es decir, tú siembras y sabes que con agua vas a coger. Lo de los precios, pues yo siempre he decidido que es el mercado el que dicta. Nosotros como agricultores, nuestra labor es producir, producir mucho y producir bien. En eso esta cooperativa lo hace. De lo que se trata ahora es ir un poquito más, vamos a querer crecer, intentaremos transformar ciertos productos aquí y que podamos vivir otros 70, 100 o 200 años más. En los últimos años han seguido creciendo con la apertura de una gasolinera y una tienda, mirar al futuro con optimismo, apostando por nuevos regadíos y buscando nuevas alternativas gracias a la investigación y dar valor añadido a sus cereales. El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Oro, va a ser el encargado de hacer la entrega de un diploma conmemorativo a todos los nominados y en este caso al presidente de la cooperativa, Juan Carlos Brun. Vamos con el segundo nominado, que es Casa Giner, calidad y cercanía. Estas son las premisas de Casa Giner, un establecimiento familiar que desde hace más de 70 años es uno de los comercios referencia en el Matarraña y uno de los más antiguos de todo el territorio. Vamos a ver su vídeo. Calidad y cercanía. Estas son las premisas de Casa Giner, un establecimiento familiar que desde hace 73 años es uno de los locales de referencia en el Matarraña y uno de los más antiguos de todo el territorio. Situado en plena travesía de Valderrobres, cuatro generaciones han pasado ya por los mostradores de este establecimiento desde que abrió sus puertas en 1945. Ya entonces nació como una empresa familiar dedicada a la venta de productos de consumo general. La historia de Casa Giner empieza en el año 1945, siendo mi abuelo Víctor el que creó la tienda o instaló la primera tienda. A raíz de allí, luego fue mi padre, Carlos, que desgraciadamente falleció muy joven, el que estuvo continuando con el tema de la tienda y tal. Una tienda que empezó siendo la típica tienda de pueblo, que vendías desde alpargatas, material de construcción, incluso joyería, droguería, de todo un poco. Entre su extensa oferta destacan especialmente su amplio y selecto surtido de productos agroalimentarios del territorio. Casa Giner ha ido acumulando distintos reconocimientos durante más de siete décadas. Cuenta por ello, entre otros, con la marca de calidad, así como la denominación de origen jamón de Terrell por su labor de apoyo, divulgación y promoción del producto. Entonces, todo aquel producto de calidad que se esté elaborando o fabricando, como le queramos llamar, dentro de nuestra tierra, dentro de nuestra comarca principalmente, y luego del resto de Aragón, hemos intentado siempre vender ese tipo de producto. Eso sí, siempre. Primero ese y luego, pues, si no hay producción del producto que tienes tu demanda y tal, pues busca el producto de calidad en las zonas más cercanas que puedas tener. Además de la venta al por menor, Casa Giner ha ido acumulando durante todos estos años una lista de clientes por buena parte del litoral mediterráneo en la costa catalana y valenciana, donde distribuye al por mayor con su propia marca. Se entrega el diploma conmemorativo al gerente de Casa Giner, Carlos Giner. Y por último, encontramos a la empresa de transporte de viajeros IFE, la cual lleva casi 100 años prestando servicio en el territorio. Esta empresa cuenta con bases operativas en Alcañiz y en Caspe y suma una flota de unos 250 vehículos que recorren toda la zona noroeste del país. Su compromiso se ha reforzado con la renovación de esta flota y su apuesta por la seguridad. No se pierdan estas imágenes. Con casi 100 años de historia, IFE se ha convertido en un referente en movilidad y transporte de viajeros que tienen en el Bajo Aragón su centro estratégico. Cuenta con bases operativas en Alcañiz y Caspe y suma una flota de unos 250 vehículos. Solo en Zaragoza y en el Bajo Aragón emplea alrededor de 100 personas. En el año 1915 se fundó precisamente en la provincia de Castellón, en Benasal. Y en el año 22, 1922, inicia el primer servicio desde Valderrobres a Tortosa, que posteriormente, al cabo de dos años, amplía el servicio desde Alcañiz hasta Tortosa. A partir de aquí, desde el año 22 al 24, va ampliando servicios. En los años 80 llega desde Zaragoza, por Caspe, hasta Tortosa, Peñíscola, Castellón y Valencia. La empresa sigue creciendo, ampliando la flota y mejorando la seguridad de los clientes con vehículos de alta gama y máxima comodidad. Todo se ha conseguido gracias a un gran equipo de profesionales. El secreto es rodearse de un gran equipo de profesionales que creo que tenemos. Desde los puestos directivos, mucho trabajo, una apuesta por el territorio. En este caso, durante los últimos años, IFE ha invertido mucho, tanto en flota como a través de la integración de empresas locales, como puede ser en el año 2016, Autocare Quiral. En el año 2017, Autocare Surrea, de Ijar. En el año 2009, Abasa, la automovilidad Bajo Aragón. Precisamente, la apuesta de IFE por la movilidad como elemento fundamental de desarrollo del territorio y su compromiso con el Bajo Aragón histórico, han llevado a esta empresa a ser una de las nominadas al Premio Bajo Aragonés del Año en la categoría de Empresas. El consejero delegado de la empresa IFE, José María H. Barría, va a ser el que recoja este diploma. Una vez presentados estos candidatos, vamos a entregar el galardón. El Bajo Aragonés del Año en la categoría de Mundo Empresarial elegido a través de los lectores del periódico La Comarca es… Cooperativa Nuestra Señora de Pueyos. Enhorabuena. Gracias. Gracias. En primer lugar, gracias al Grupo La Comarca por nominarnos. El estar nominado ya para nosotros era un premio. En segundo lugar, me gustaría dedicar este premio a los 2.200 socios, a la Junta Directiva que tenemos, a los trabajadores que nos han acompañado. Y, bueno, nosotros estamos en el territorio. El alcalde de Chiprana ha dicho antes que los pueblos se nos vacían. Pues nosotros somos los últimos ensalios del pueblo. Cuando ustedes van a un pueblo, la Sierra de Albarracín, el Pirineo, siempre oyen una esquía, un esquillote, hay vacas, siempre hay un ganadero, hay un agricultor. Y cuando en los programas esos de la televisión los pueblos se vacían, el último que queda siempre dice es que soy agricultor, es que yo soy de aquí, ¿qué voy a hacer? Nosotros no nos podemos deslocalizar. No nos podemos llevar la tierra a otros países, a otros sitios. Por lo tanto, yo llevo tres años como presidente de la cooperativa y desde el primer momento lo que hemos intentado es que somos una cooperativa, pero somos una empresa y nos queremos hacer ver. En los tres años que estoy aquí, el año 16 fuimos pregoneros de la fiesta de Alcañiz. El año pasado fuimos nominados por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón y este año nos han dado el premio a la comarca. Por lo tanto, hay que abrirse a la sociedad y nos tenemos que dar a conocer. Y yo lo que quería es poner en valor una actividad que durante muchos años ha estado denostada, que es la de la agricultura y el ganadero. Y nos hemos dado cuenta en la crisis del 2008 que mucha gente se ha vuelto al pueblo, a coger las tierras de sus padres que las tenían yermas. Por lo tanto, ha puesto, pues, por el mundo rural, que la agricultura y la ganadería son, o yo se lo decía el otro día al presidente de la Diputación de Teruel en una reunión que tuvimos, que somos otra alternativa en contra de la despoblación. que nos tengan en cuenta. Miren, en Aragón hay un millón doscientas mil hectáreas cultivables. Si lo sabemos hacer bien, si las trabajamos, le daremos aliento al mundo rural, a los pueblos y a sus gentes. Muchas gracias. Enhorabuena a la cooperativa y también a todos los nominados. Como decíamos al comienzo de la noche, el principal motivo de esta gala es, por supuesto, reconocer a los bajoaragoneses del año. Una labor que sería imposible sin la ayuda de los miles de votos que hemos recibido en los últimos meses y hemos querido premiar esa fidelidad. ¿Y cómo? Pues nada más y nada menos que con un fin de semana para dos personas en el precioso hotel Torre del Visco, en pleno corazón del Matarraña. Para realizar este sorteo va a subir con nosotros la directora comercial del periódico La Comarca, Laura Badía, y también Jordi Conte, que es el representante de este alojamiento de Hotel Visco. Gracias. Buenas noches. El ganador es Vicente Romero Montpel, de Alcañiz. Pues enhorabuena a Vicente, se podrá llevar a alguien a este hotel tan singular y tan bonito. Bueno, no podíamos despedirnos de esta noche tan especial sin contar con una de las personas más importantes de la misma, como es el Bajo Aragonés de Honor, de este 2018. Con este reconocimiento, el Grupo de Comunicación La Comarca pretende ir más allá y reconocer la labor de una persona que ha hecho y hace mucho por el Bajo Aragón y sus ciudadanos. El Bajo Aragonés de Honor es Miguel Caballú. Este caspolino ha sido elegido por La Comarca por su dedicación y por el amor que ha profesado por el Bajo Aragón histórico a lo largo de toda su trayectoria. Escritor, investigador, apasionado y conocedor del turismo y de la cultura, entre otras muchas cosas. Eso y mucho más. Es el Bajo Aragonés de Honor de este 2018 y nos lo cuenta mucho mejor el siguiente vídeo. Arte, naturaleza, luz y vida. Eso es lo que uno siente cuando entra al jardín de la casa de Miguel Caballú, el cual asegura que su hogar dice mucho de sí mismo. Escritor, investigador, un apasionado del turismo, la cultura, el patrimonio, la gastronomía y un profeta de su tierra. Yo sí que he sido inquieto y inquieto por esta tierra principalmente más, porque yo siempre he sido, yo suelo decir que soy doctor amoris causa de esta tierra de la Bajo Aragonés. Nació en Caspe el 13 de enero de 1941. Formó parte de una familia de comerciantes nonaspinos. Estudió y se formó en la ciudad del Compromiso y estudió en Zaragoza la carrera de auditor de cuentas. Comenzó a trabajar en el negocio familiar Distribuciones Albiac, una empresa muy conocida por llevar casi 100 años en el reparto de bebida por todo el territorio. Ha ejercido como perito y profesor mercantil. Ha trabajado en la rehabilitación de patrimonio, ayudando a recuperar numerosos símbolos del patrimonio aragonés. No es que vuelva, es que yo creo que no me he ido, porque vivir allí fue una circunstancia. Cuando los hijos tuvieron ya que hacer carreras universitarias, con cuatro hijos, parecía más propio estar en un sitio que no tener cuatro hijos en colegios mayores o en patronas. Entonces cuando decidí ir a Zaragoza, pero yo sigo un padronado en Caspe, sigo en mi carnet de identidad pone Caspe, el domicilio fiscal para los señores de hacienda es Caspe, mi paraíso personal es Caspe, aquí donde estamos, en una parcelita de 1.499 metros, es en realidad mi paraíso. Caballú ha ejercido de periodista en importantes publicaciones, tanto nacionales como autonómicas, como la revista Aragón o Heraldo de Aragón, y es fiel colaborador del periódico La Comarca, donde es conocido por escribir la columna La Raya, que actualmente se llama Cartas Abel. Las palabras hemos de cuidarlas, quererlas, mimarlas, y hacer todo lo posible para que nos acerquen, no nos separen. La familia es muy importante para él, tiene cuatro hijos y cinco nietos, quienes han sido muchas veces protagonistas o inspiración de muchos de sus escritos. Está casado con Carmen Hernando desde hace ya 54 años. Activo, dinámico, gestor, un poco perezoso. Muy bien. ¿Qué más? Ah, tú de 1.90 y ojos azules, me gusta. ¿Aún él? Mire, mire 1.90 y tiene ojos azules. Ha sido reconocido con numerosos premios y galardones, como la Medalla de Oro al Mérito Turístico de Aragón, o el Premio como Periodista Turístico, entre muchos otros. Además, forma parte de organizaciones de referencia en el ámbito social de Aragón. Aunque Ortega siempre decía que la gente normal es la que está en las provincias, yo digo que la gente más normal es la que está en los pueblos, porque son las que más han tenido que enfrentarse con las circunstancias y han tenido más dificultades y han tenido que saber sobrevivir. Y esa gente normal es la que los periódicos capitalinos o los políticos capitalinos se olvidan mucho. La fuerza está en esa parte. Ha escrito y disertado sobre reivindicaciones de muchas partes de Aragón, sobre política, gastronomía, arte, patrimonio o incluso sobre defectos y virtudes de los aragoneses. Lo único que le queda por cubrir es el género de la novela de ficción. En que me haga mayor, yo haré una novela, desde luego de ambiente rural, pero para demostrar que la gente más lista, más trabajadora, más buena, el Bajo Aragón es grande porque tiene gente grande y es bueno porque tiene gente buena. Eso es lo fundamental. Escribió sobre lo que nadie más escribía y apoyó lo que parecía imposible. Ayudó a nombrar al Mar de Aragón, a que la Vera Cruz saliese a la luz o a que el órgano volviese a sonar en caspe. Por todo esto y mucho más, Miguel Caballú ha sido elegido este año como Bajo Aragonés de Honor. A mí lo que sí que me ha gustado siempre es hacer que la gente de aquí, de este territorio, se sintiera orgullosa de pertenecer a él. De su casa no te puedes marchar sin posar con una de sus esculturas favoritas, un conjunto de barras blancas abstractas que despiertan la sonrisa y cambian según el lugar desde el que las miramos. Si nos ponemos justo enfrente, la escultura se transforma en una sola palabra, ahora es el momento de que el presidente del Grupo de Comunicación de la Comarca, Raimundo Cubeles, le entregue este galardón a Miguel Caballú. Por favor, si pueden acercarse los dos al escenario. Bien, a estas horas avanzadas de la noche, después de tantas emociones y tantos aplausos merecidos, pues si yo fuera inteligente diría que tengo dos discursos, el corto y el largo. El corto es decir gracias y el largo, pues muchas gracias. Gracias, pero como no soy inteligente, pues tengo un tercero, que es este. Es este. En fin, amigas, amigos, bueno, ahora entiendo por qué ha sido tan estupenda la copa que hemos tomado antes, porque íbamos a cenar tarde. Bien, amigas, amigos, mil gracias por hacer hueco en vuestras agendas para venir a un acto como este, en una villa como esta, para celebrar juntos un fiestón como este, renunciando muchos al primer partido de España en el Mundial. Mis palabras van dirigidas a todas las personas presentes en carne y hueso o en espíritu de todo el Bajoraón histórico, que es el territorio geográfico del grupo de comunicación que organiza este evento. Un grupo liderado por el irrepetible Raimundo Gugeles, que agrupa un formidable equipo de profesionales, como se ha visto. Y se ve todos los días. Creo, sin alargarme demasiado, que mis palabras debían tener un fondo al margen de los típicos agradecimientos y de los más típicos alegatos de que no merezco esta distinción. Simplemente, gracias. Ya se sabe el dicho muy aragonés que dice «Si alcanzas algo de fama y naciste aragonés, tu obligación es morirte para que te alaben después». Como os habéis anticipado, y espero que sea por muchos años, pues no me queda más remedio que daros las gracias. Y, desde luego, dar la enhorabuena a todos por ser capaces, entre todos, de construir este momento. Nobleza obliga. El mérito del grupo La Comarca es que ha dado a conocer su tierra a los propios bajoragoneses. Dispone de unos medios que ayudan a la formación de la identidad bajoragonesa, enseñando que ser independiente no es ser neutral. El papel del periódico en una comunidad tan reducida y quizá, o sin quizá, un poco retorcidilla, ha sido vital durante 30 años para surcitar debates y sacar de la modorra a muchos convecinos. La Camarca ha sido notario de lo que pasa y portavoz de lo que nos gustaría que pasase. Creo que no seríamos lo que somos sin haber bebido en sus fuentes. También es un espejo que nos refleja, y dicho con humor, hasta la realidad. Dicen las malas lenguas que si la prensa no molesta a los políticos es que no hace bien su trabajo. La Comarca es un púlpito o predicadera para exponer ideas, incluso las mías. Todo discurso es una confesión, y yo os diré. A partir del primer número de la Comarca, en el 12 de noviembre de 1987, servidor de ustedes empezó publicando una columna, se ha dicho, que se llamaba La Raya. Mi interés, acorde con la ideología del periódico, era sensibilizar al personal para que, al menos en el imaginario colectivo, desapareciese la raya fronteriza que separaba para tantas cosas la provincia de Zaragoza y la provincia de Teurel, o simplificando, Caspe y Alcañez. Nunca me han gustado las fronteras que crean fanatismos. Los intolerantes y los radicales son arquitectos de fronteras, y los fanáticos no tienen sentido del humor. Y las primeras columnas iban de metáforas y juegos de palabras, que si pasase de la raya, que se peinarse con raya, que unos se pasan de la raya y otros no llegan, en fin, que parecía un disco rayado. Pero hemos de romper rayas fronterizas que separan nuestras comarcas bajoragonesas y colaborar más unos municipios con otros. Hay que tener claro que no podemos conseguir beneficios de escala por el tamaño, por nuestra escasa población. Hemos de crear y magnificar las diferencias para ser atractivos. Y juntos, hay que unirse y reunirse. Y hemos de penetrarnos más los de Cantavieja con el Matarraña, los de Ijar con los de Alcañiz y los de Caspe con los del Maestratbo. Hay que compartir tristezas y alegrías, como si fueran propias. Los paneles, estos fotovolcaitos, de Chiprana, de Sanpero, de Escatrón, nos deben de alegrar a todos. Y a todos nos debe encoger el corazón el fiasco del carbón de Andorra. El Bajo Aragón histórico es un espacio atractivo y creativo, pero, sobre todo, ha de ser nuestro espacio común. Nunca en su historia ni Caspe ni Alcañiz han tenido tantos habitantes como hoy, jamás. Y nunca el conjunto de nuestros pueblos ha tenido tanto nivel de vida como ahora, aunque han tenido que aprender que existir es resistir. Y aún nos falta aprender, muy filosófico, pero que el todo es más que la suma de las partes. Chiprana. Me alegra estar en Chiprana. Es obligado que lo nombre Alcañiz, se llama Ciudad de la Concordia, Caspe se le conoce como Ciudad del Compromiso. A la villa de Chiprana, novia del Ebro, se ha dicho, habría que adjetivarle como villa del sentido común. La historia y la actualidad nos ofrecen muchos testimonios del sentido común de los habitantes de Chiprana. Ojalá que al recibir este premio en esta villa se me contagiase algo el talento y el talante de los chipranescos. Creo que Chiprana es un ejemplo irreferente de cómo somos en el Bajo Aragón. Más o menos somos así. Y la identidad no puede imponerse. Y quizá, siendo chipranescos, entenderíamos esa manía de ir descosiendo España para separar, en base a unas diferencias, a veces impuestas a golpe de rodillo legislativo o mediante el despilfarro de millones de euros. Por cierto, hemos de llevarnos muy bien con Cataluña, con los valencianos, con los de Castellón y con la inmigración, por sentido común, por viejo. Y eso que el calandino Buñuel ya dijo que la edad no importa, salvo que seas un queso. Sumar. Como si fuésemos a la escuela, os animaría a sumar. Me gustaría transmitir para todos los pueblos que componen el Bajo Aragón histórico que solo mejoraremos la convivencia, riqueza, reconocimiento y éxitos si sabemos sumar. Quizá haya que olvidar cosas que nos dividen y, desde luego, comprender y perdonar. Cuanto más sumandos pongamos, más grande sea el resultado. Y si los sumandos no son homogéneos, mejor. La diversidad es un valor de progreso espiritual y material. Diversidad no es confusión, ni menos todavía caos. Y para sumar, me permito recomendar cuatro instrumentos. Diálogo, humor, trabajo y optimismo. Dialogar no porque sea moda y se diga por todos los sitios. La necesidad de diálogo se hace más evidente en las zonas rurales. Se ha perdido el respeto por el hombre de la boina. Es un lujo idiota y carísimo buscar enfrentamientos. Dialogar, aun con las aguas mansas. Eva hacía muchas referencias a la navegabilidad. Aun con las aguas mansas, dialogar no es cobardía. Es sentido de la oportunidad y, sobre todo, sentido común. Humor. Jardiel Poncela, que, por cierto, descendiente de Quinto, decía que definir el humor es como pretender pinchar una mariposa con el palo de un telégrafo. Yo me refiero al humor como componente del ADN personal, que no nos permite reírnos de los demás, sino sabernos reír de nosotros mismos. Con humor se liman aristas y hasta se atrae turismo. Casi tanto, y es mucho con la gastronomía. Más que reírse, sonreír. Humor no ofensivo, sino creativo, imaginativo, respetuoso. Los escoceses, que entienden de dineros, dicen que la sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Si algo nos puede salvar de la depresión colectiva que a veces sufrimos, es la capacidad de reír. Cervantes nos enseñó en el Quijote que donde mejor podemos refugiarnos de los contratiempos es en el humor. Tres. Trabajo. Nuestro Bajo Aragón no somos muy trabajadores. En nuestro Bajo Aragón no somos muy trabajadores. Suelen demostrar más amor al trabajo los que vienen de fuera que los propios de la tierra. Nuestro futuro es la ganadería, se ha dicho, y la agroindustria, que por cierto lleva 10.000 años innovando. Y tenemos campo, mucho campo. Si hay dinamismo y trabajo, el campo será vertebrado de los aragoneses. Hace falta más ambición y más trabajo. Hay que incorporar más jóvenes, no solo más inmigrantes. Hay que pensar más en Europa y en futuro que obsesionarse en África y en presente. Esto es tierra de talentos. Hay que repatriar talentos dispersos por el mundo. Y hay que potenciar la imparable fuerza de la mujer y la casi dormida fuerza de los jubilados, porque ambas realidades son pólvora para el desarrollo. En el mundo de hoy parece obligado ser joven, pensar en joven, vivir y trabajar en joven. Y la tierra baja exige una renovación. Pero aviso, los mayores son mucho futuro, porque no es igual un jubilado de ahora que un jubilado de hace 50 años. Hay que apuntarse a tener ilusión para conseguir cosas comunes. Tener ilusiones es vivir. Quizá por eso suelo decir que mi mayor ilusión es seguir teniendo ilusiones. Y es lo que deseo para todos nosotros. En el fondo, hay que potenciar la sociedad civil. Y termino. La cuarta herramienta. La cuarta herramienta que recomiendo para sumar, queridos paisanos, amigas, amigos, visitantes, es el optimismo. Si la ilusión es gasolina para mover esta tierra, el optimismo pone las alas. Los optimistas ven oportunidades hasta en las calamidades. Y eso les hace dialogar, sonreír, tolerar y, sobre todo, trabajar. Lo decía Abel Mujica. Soy optimista simplemente porque no veo nada útil ser de otra manera. Y, sobre todo, porque el optimista siempre tendrá algún proyecto. Y el pesimista siempre encontrará una excusa para no hacer nada. Hay que rebelarse contra la funesta inercia de quedarse quieto. Lo dijo Santa Teresa. El que se mueve a veces se equivoca, pero el que está quieto se equivoca siempre. Y ahora sí que termino. El XIX era el siglo de las máquinas. El XX ha sido el siglo de la técnica. Y el XXI ha de ser, ante todo, el siglo de las personas, del reconocimiento de los valores humanos y del reconocimiento de la igualdad de la mujer. El grado de libertad y cultura de un pueblo se emide hoy por la situación de las mujeres, sobre todo si la igualdad legal es superada por la igualdad real. Deseo que el próximo año no haya bajo Aragonesa de honor, sino, como en otras ocasiones, sea bajo Aragonesa de honor. ¿Ven? Me encanta felicitar a las personas o entidades que han sido votadas y que eran tan buenas las finalistas como las ganadoras, Zafán, Aspen o Cooperativa Ensoñar los Pueblos. Ellas, vosotros y hasta yo mismo, humildemente estamos construyendo la memoria del futuro. Muchas gracias. ¿Te ha parecido bien? Difícil continuar ahora después de las palabras de Miguel Caballú, pero a continuación va a hablar nuestro presidente del Grupo, del Grupo La Comarca, Raimundo Cubeles. Gracias. Bueno, amigos, buenas noches. Con todo lo que hemos oído esta noche, poco realmente queda por decir. Me quedo con lo que la última frase, o la penúltima frase de Miguel, que nos pide que seamos optimistas. Sinceramente, os doy las gracias a todos, en primer lugar, por venir, a Javier por dejarme soñar y después conseguir traeros a todos aquí, que veáis este pueblo maravilloso. Os invitaría que siguierais la locura que también nos plantea el presidente de la Diputación de Teruel, que es conseguir 113 empresas que hablan en el año, o microempresas en Teruel o en el Bajo Aragón histórico. Eso querría decir, bueno, pues que no somos un solo loco, que hay más locos que yo en la vida, que intentamos, pues bueno, con el día a día conseguir generar y crear empleo, como tantos profesionales y como tantos autónomos y tantos empresarios hay en esta sala. Tenemos a IFE, que bueno, pues que ha conseguido echar una mano para que no nos quedáramos en autobuses. Las empresas se iban cayendo y bueno, gracias a ellos, pues seguimos en pie. Tenemos la cooperativa Virgen de los Pueyos, bueno, que ya nos ha dicho que el último que se va de los pueblos normalmente no es el ganado, es el perro, o sea, el que queda detrás, que cuando ya se va la última cabra, arrea, hay que intentar que esto no suceda nunca, ¿no? Os invito a que sigáis levantándoos todas las mañanas con ilusión, con alegría, con optimismo y que veáis que bueno, pues año tras año ya vamos 26 años creando los premios, es la decimotercera edición y es un placer teneros a todos aquí, de verdad, o sea, me siento muy feliz, muy contento, no me quiero dejar a nadie porque os lo agradezco a todos que entendáis nuestro trabajo, hay alcaldes, hay mucha gente que como bien decía también Miguel, pues todo lo que escribimos no es de vuestro agrado, pero tenéis que intentar que, bueno, pues que tenemos que tirar de este carro. A veces, en esta ocasión, o sea, en estos últimos años, con tan poco dinero, sí que el único mandato que Raimundo le decía a su gente es que hay que echar una mano al que gobierna, pero no por hacerle la pelota, porque los momentos difíciles vienen cuando abres el cajón y no hay dinero dentro, o sea, cuando hay muchas cosas que hacer y poco dinero. Entonces, bueno, el resto de políticos tiene que hacer la oposición, nosotros teníamos que echar una mano. Tengáis el color que tengáis, seáis de La Puebla, seáis de Alcoriza, seáis de Caspe, seáis de Alcañiz, seáis de Cantavija, no miramos color, miramos simplemente echaros una mano para que vuestros pueblos sigan adelante y poco más. Agradeceros y disfrutar de la noche. Vale. Muchas gracias. Pues nos quedamos con este mensaje de optimismo de parte de Raimundo Cubeles y también de nuestro Bajo Aragones de Honor para terminar esta gala. Muchas gracias a todos por venir, pero no se levanten porque queda la parte más suculenta de la noche. La cocina de José Fernández se va a encargar a partir de ahora de la cena que nos espera. Además, vamos a disfrutar de la actuación de la Orquesta Oceanic. A los nominados y premiados nos gustaría que subiesen al escenario para hacerles una última foto de familia. Y bueno, muchas gracias a todos por venir y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!